Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron el título, miren lo que yo les traigo hoy La nueva paleta de Pat McGrath, la Mothership 8, Divine Rose 2 Por supuesto, vamos a estar hablando de ella, haciendo swatch, haciendo un maquillaje Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, y como mi sonrisa me delata señores, yo estoy bastante contenta La paleta nada más verla me encanta Yo tengo un tiempo viendo las paletas de Pat McGrath, estas grandes en específico Aquí en España, yo no sé qué pasa, eso no termina de aterrizar Eso tiene como un año ahí que va a llegar, que no va a llegar en Sephora A la final no ha terminado de aterrizar Y siempre las veía, pero bueno, tú sabes, a uno le frene Como que hay que pedirlas por Estados Unidos y tal Pero cuando vi que sacaron esta y empecé a ver el trailer Bueno, lo que es el videito que suben de la paleta Yo dije, esa la necesito en mi vida Y es el momento de yo pedir una paleta de las grandes de Pat McGrath Como ustedes saben, las cajas son bastante lindas Esta es espectacular, mírenla allí Pero bueno, lo importante de estos señores es esta belleza que tenemos aquí Que es la paletita Me encanta Señores, como dice todo el mundo, esto se siente pesado Esto se siente de luz Esto se siente y se ve fabuloso Me encanta Este es lo que es la cara principal de la paleta Y obviamente aquí atrás viene con lo que son todos los ingredientes Te da una explicación pequeña de lo que hay en la paleta y tal Al abrirla, obviamente llega esto Que es este espejazo O sea, un espejazo de lujo, señores Todo el mundo hablaba de que Ah, tiene un espejo fabuloso y tal Pero esto es un señor espejo Miren si hay, bueno, se pueden ver ahí en la computadora Y señores, aquí tenemos lo que es la selección de sombras ¿Verdad? Como pueden ver, hay mates, hay metalizados Y está Esta verde Que aquí ahora mismo se ve verde Que es la que es triocromo Que es un espectáculo O sea, yo creo que todo el mundo salió corriendo con esta paleta Por esta sombra en específico Miren, ya que estamos aquí Yo no le había quitado El plástico Ay, qué placer El plastiquito Al espejo Me encanta Señores, este es un espejo fabuloso Fabuloso, fabuloso Pero bueno, aquí tenemos la paleta Ella viene con dos mates Viene con metalizados Como ya les dije, viene con Lo que es el triocromo Estas son las cuatro sombras Déjenme acercarlo Estas cuatro sombras Siempre en la paleta son Sombras que son con fórmulas Que son bastante especiales Son topper Son duocromo También algunas son glitter prensado Esta paleta, como pueden ver en la publicidad Venía tanto de color negro Como de color rosado Yo traté de comprar La color rosado ¿Verdad? Porque para ser la primera Bueno, la esa Pero realmente eso fue imposible Y miren que yo estaba ahí en la página Señores, diez minutos antes Puntualita Para ver Pero eso fue imposible Total que señores Me voy a dejar de hablar mucho Como ustedes pueden ver Yo tengo parte de mi rostro hecho Y vamos a empezar haciendo lo que son Los swatches Para empezar a maquillarnos Yo quiero ver si hago por lo menos tres looks Con esta paleta Para probar las sombras Y bueno, para que ustedes vayan viendo Cómo trabajan Cómo se comportan Etc, etc, etc Vamos con los swatches Empezamos con Skin Show Rose Opal Que esta sombra puede ser también usada como iluminador Seguimos con Naked Blush Y esta sombra, como dice su nombre Puede ser usada como blush Seguimos con Eleganza Miren allí Que bonita Bronzer Rose 005 Miren allí Que bonita es Y terminamos con Lost Gold 001 En la segunda línea Empezamos con Stream Burgundy Que es un mate Con Divine Rose Como pueden ver Tiene pequeñas partículas De glitter A ver si se puede ver allí Rosada Seguimos con el fucsia de la paleta Que se llama Rose Seduction Y miren Qué bonito es ese rosado Continuamos con el Multichrome Que es VR Sexta Terrestrial Es un nombre bastante peculiar Que le pusieron Y miren allí Por favor Bueno, ahí se pierde Pero Pueden ver perfectamente Las diferentes tonalidades Que se ven en esa sombra Terminamos con Astral Pink Moon Miren Sabes que esta sombra es Espectacular Esta sombra tiene Pequeños cristalitos Como pueden ver Y la verdad es que Es bastante Bastante bonita Esta sombra la veo yo Más como topper Pero bueno Allí pueden ir viendo Las 10 tonalidades Que tiene Esta paleta Muy bien Entonces ya después De esos swatches Obviamente vamos a empezar Con lo que es el maquillaje Me amarré el cabello Porque ustedes saben Que uno necesita Concentración Para esto Y señores Voy a empezar A hacerme Lo que es la cuenca del ojo Con esta sombra Que tenemos aquí Que es mate Bueno señores Miren allí Simplemente Con un poquito Miren allí Como se aplica el color Y se difumina Como mantequilla Señores Bien Allí pueden ver Como va el ojo Señores Y ahora Voy a estar agarrando Porque quiero hacer El primero Quiero hacerlo Bastante simple Esta sombrita Que tenemos aquí Y como dice Pat Esto se puede usar Tanto con la brocha Como con el dedo Entonces yo voy a empezar Con el dedo Para aplicarla Me encanta Dios mío Miren Miren que belleza La voy a empezar A aplicar Con el dedo Y ya luego Con una brocha A ver que tal A ver la intensidad Allí está bien Pero entiendo Que con la brocha húmeda Puedo tener Más intensidad Recuerden señores Que no debemos Humedecer la brocha Y luego Metérsela A la sombra Porque la vamos a dañar Eso va a formar una costra Primero usted agarra Su color Con su sombra Como la tengo Con su brocha Y luego Le aplica Lo que es el Fix Plus A la brocha Para que así No dañemos Nuestra sombra Wow Miren allí Que bien Miren allí Que intensidad Me encanta Muy bien Como pueden ver La verdad Que va resultando Bastante bien Voy a volver al color mate Con la brocha anterior Para ir difuminando eso Y también Intensificar un poco Aquí en la uva externa Voy a agarrar señores Me voy a atrever Y voy a agarrar Un poco de este De esta tonalidad Déjenme Que no la estaba agarrando bien Voy a agarrar un poco De esta tonalidad Pero un poquitito Que no quiero que se vea Como que destaque el color Sino que quiero es Un poco de profundidad Aquí Sin destacar ese color Voy a agarrar Una brocha tipo lápiz Para agarrar Esta sombra Que tenemos aquí Para aplicarla En lo que es El lágrima del ojo Yo la encuentro Como bastante sutil Voy a agarrar esta Mejor Porque la encuentro Como muy muy sutil Y yo quiero Que sea como Más potente Ahora sí Para la zona Inferior De las pestañas Voy a agarrar Esta sombrita Que está aquí Y me la voy a aplicar Muy suavemente Y como pueden ver Ahí está el resultado De este primer maquillaje Ahora lo que voy a hacer Es que voy a hacer El otro ojo Me voy a poner Máscara de pestañas Y volvemos Bueno señores Y aquí está El resultado Del primer look Digamos ustedes Que les parece Me gusta Me gusta Porque son Digamos que De los colores O bueno Algunos De los más claros Que tiene la paleta Y se puede ver La diferencia De cada uno Pero también Se puede ver Cómo se difumina Y se entrelazan Cada uno Así que aquí les dejo El primer look Y ahora vamos Por el segundo look Como ya dije Vamos por el segundo look Voy a agarrar Esta misma sombrita Que es una de las mate Para hacerme También La transición Pero esta me la voy a hacer Como muy Muy sutil Más sutil Que el look anterior Bien Entonces Ahora voy a agarrar Esta sombrita Que tenemos aquí Que es la otra mate Que tiene la paleta Y esta Ok De mis vecinos Y voy a estar cambiando A esta brocha Como pueden ver Que es más O sea Esta es de MAC Es la 224 De difuminar Es más delgadita Porque quiero Hacer Como un halo Y Me voy a aplicar Aquí Y en el interior De los Está mis vecinos Ok Ahora me acabo De dar cuenta Que no sé Si paré la grabación Si se paró sola Yo lo que estoy haciendo Bueno Aunque se puede ver Un poco es Que estoy construyendo El color Tanto en la esquina Externa Como interna Del ojo Con este Colorcito Que tenemos aquí Lo estoy construyendo Lo quiero más oscuro Pero Le estoy dando Poco a poco Para ir difuminando Bien Allí va quedando El ojo Y ahora Señores Voy a agarrar Estas sombritas Doradas Que tenemos aquí Ahora voy a agarrar La misma brocha De difuminar Señores Obviamente Para unir Los cortes Señores Esta combinación Me encanta Porque es que El dorado Es como que Combina muy muy bien Con ese Borgoña Medio Marroncito Y voy a agarrar La misma sombra Borgoña Y con esta Me voy a delinear Aquí Señores Esta sombra La noto Un poquito Parchosa Un poquito Y suelta también Un poco de polvo O sea Es bonita Pero Tengo que ver bien Si es por el primer O que Pero la noto así Y ahora Para el lagrimar Voy a estar agarrando Estas sombras Señores Porque Este lagrimar Necesita Bastante potencia Entonces voy a estar Agarrando esta Y también Luego de agarrarla Voy a humedecer Un poco la brocha Para Bueno Primero vamos a hacerlo Sin humedecer la brocha A ver Queda bien bonito Pero yo creo que Yo necesito más potencia Así que Voy a agarrar Y humedezco Un poco la brocha Para potenciar Esto ¿Tú ves? Cambia la cosa Muy bien Entonces señores Así van quedando los ojos Ya me puse Máscara de pestañas Y la verdad es que Me gusta el resultado Que estoy Viendo con esto Ahora voy a agarrar Señores Esta tonalidad Que ustedes saben Que se puede usar Como rubor Según la misma Pat McGrath Entonces Voy a agarrar Un poco Y vamos a ver Hay que ir con cuidadito Porque Esto es una sombra También Entonces Puede tener Miren Con un poquito Ahí se puede ver Lo bastante O sea Lo mucho que esto Pigmenta Vamos a ver Ahora voy a agarrar Señores El Fix Plus Antes de ponerme El iluminador No sé si ustedes Lo saben Pero antes de ponerse El iluminador Es bueno Para ponerse Un Fishing Spray Un Setting Spray ¿Por qué? Porque eso potencia El iluminador Y ustedes saben Que a nosotros Nos gustan Que nos vean De aquí A la China Esta sombra Que como les dije También dice Este pad Que puede ser usado Como iluminador Yo quiero ver Porque es que yo Lo veo como Muy sutilito Ah pero que bonito Sutil pero bueno De que es sutil Mi amor Eso no es muy Muy sutil Que digan Pero se ve bonito ¿No? Está Está ok No es una cosa Que nos vamos a ver De aquí a la China Pero Me gusta Me gusta Me gusta Bueno este es el resultado Del segundo maquillaje Me encanta Me encanta La combinación De esas sombras Y tengo que decirles Que como labial Me puse este En combinación Con un brillito Y este es el 660 de los mates De Maybelline Que bueno El resultado Se ve bien En general Yo no sé por qué Si soy yo Si son cosas mías Y lo tengo que ver En la edición Pero yo veo como que No sé si serán Las luces Que están cambiando Porque estoy grabando Con la luz natural Pero yo me veo como naranja Ahora O sea como que No sé Pero bueno En la edición Ver eso Aquí está el resultado Del segundo maquillaje Y ahora vamos Por el tercero Muy bien Entonces vamos Por el tercer look Como ya les dije Y señores Voy a empezar Usando este rosadito Que tenemos aquí Que como les dije Ahorita También se puede usar Para el colorete Y voy a empezar Usándolo Para marcar un poco Lo que es la cuenca Del ojo Y ahora señores Voy a agarrar Lo que es glitter glue Yo tengo este Que es de NYX Porque por supuesto Voy a estar utilizando La sombrita Que es como La más especial De la paleta Y Pat Dice que con esta sombra Es mejor que apliquemos Glitter glue Y que vayamos Construyendo Poco a poco Así que yo me voy a poner Una pequeña porción Aquí en la mano Y con un pincel Nos vamos a estar Aplicando En todo El párpado Como si fuera A ser un cut crease Pero Obviamente Con el glitter glue Wow señores Que miren Esa sombra Ahí usted la ve Rosada Allí la puede ver Verde Se ve un poco De dorado Morado En fin Vamos a ver Miren Miren eso Me encanta Me encanta Me encanta Ahora voy a agarrar La borgoña Y con esta Voy a profundizar En lo que es La esquina externa Para darle Un poco más De profundidad A esto Vamos a agarrar Un poco De este rosado Y Me lo voy a pasar En las pestañas Inferiores Y por supuesto Como vamos a intensificar El lagrimal Voy a agarrar Esta sombrita Que tenemos aquí Por supuesto Agarro primero Mi sombra Y después Aplico el fix plus Para darle Intensidad De colorete Señores Vamos a estar Usando La misma Sombra Rosadita Y nos la vamos A estar aplicando Con cuidadito Porque esta sombra Es bastante Pigmentada Entonces No quiero robarle Protagonismo Al rostro Digo al rostro No A los ojos Vamos a utilizar La sombra Que se puede usar Como iluminador Aunque En el Look pasado Vimos que no nos dio Como mucha fuerza Pero bueno Bueno señores Y aquí está El look final De este maquillaje Y tengo que decir Que me gusta Me gusta bastante Me gusta Como quedó El rostro Con el colorete Con el iluminador Que es bastante tenue Pero Es que esta sombra Es la que se robó Y es la que se tiene Que robó El show Señores Y me encanta Me encanta Pero bueno Vamos a hablar O voy a darle Mis pensamientos finales Sobre la paleta Me gusta la paleta En general Me encanta la fórmula Me gusta como se difuminan Los colores Como se trabajan Como se integran Entre sí Me parece que es Una paleta Fabulosa Los colores mate También Tengo que destacarlos Siento que Se difuminan Muy muy bien Este Que es el más clarito Siento que es Perfecto Para trabajarlo Es como Muy cremoso Es muy suave Se desliza muy suave Con la brocha Y se difumina Bastante bien Este Me parece Que es un poquito Parchoso No una cosa grave Pero sí me parece Que es un poquito Parchoso Creo que Hay que Probarlo Con diferentes Primer O con diferentes Bases Por ejemplo Yo lo que hago Es que me pongo El mismo primer De la cara Me lo pongo En los ojos Yo no uso primer Diferente para los ojos Entonces yo creo que Hay que Tengo que probarlo Con diferentes Primer A ver si el problema Es el primer O la sombra En sí Este Que Esta sombra Que la tenemos Como iluminador A mi gusto Es muy tenue No me parece Que es una cosa De Apague y vámonos Que nos van a ver En la china No Me parece Que este No es Para alguien Discretito Que no quiere Una cosa Muy allá Quizás para el día A día Está bastante bien Las sombras Que usamos Que son Esta y esta Como coloretes Me encanta Me encanta Como se queda El colorete O sea Por ejemplo Miren como se ve El colorete Ahora mismo Que es esta sombra Que usé En el rostro Se ve bastante bien Hay que usarla Poco a poco Porque como esto Pigmenta bastante Mi amor Hay que usarla Poco a poco Porque si no Vas a parecer Hayley De hecho Pensándolo ahora De toda la paleta De 10 sombras Nada más Los 3 looks No usé Ni esta Ni esta De todas formas En cualquier otro look La podrán ver Señores Las 4 sombras especiales Son especiales Son buenísimas Me encantan Yo siento que destacan más Cuando las usas mojadas Eso es lo que siento O sea Lo que siento Y lo que percibo Pero aún usando la seca Se aplican bastante bien Con brocha O con el dedo Y esta Señores Yo creo que Pigmenta también Tanto con glitter glue Como sin glitter glue Es verdad Que con el glitter glue Agarra más rápido Y lo puedes construir Muchísimo más rápido Porque realmente Yo aquí En este maquillaje Lo que tengo Son dos capas Podría ser Pero Yo Es que siento Que se trabaja muy bien Siento que Si yo No me hubiese enterado De lo que dijo Pat Que con el glitter glue Se ve mejor Yo creo que Igual me hubiera Encantado Así que señores En definitiva La paleta Me gusta mucho Me gusta la fórmula Que tiene Obviamente el packaging Y Yo realmente la recomiendo De verdad que sí Pero bueno Nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme Que les pareció Díganme Cuál de los tres looks Es su favorito Si tienen la paleta Perdón Si tienen pensado Comprarla Manitas arriba Si les gustó el video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que si nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no está suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao